Se trata de un adulto de sexo masculino que solicitó en horas de la noche una visita domiciliaria, ya que presentaba sintomatología respiratoria, acudiendo personal de la posta rural de salud de Puerto Adén. Gracias a Dios no es nada grave, son síntomas leves. El personal de la posta se dirigió al domicilio, hizo la prueba de antígeno, la cual dio positiva, por lo tanto ya fue informado a Ceremi y son ellos ahora los encargados de realizar la trazabilidad del caso. De momento se tiene aislado el caso positivo junto con los 10 contactos estrechos que fueron informados al personal de salud. Finalmente se iniciará la toma de antígenos para la población, junto con la llegada de dosis de refuerzo enviadas desde Puerto Natales.